Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión estamos con el destacado matemático, premio nacional, Eric Gólez, autor de múltiples libros científicos y también de ficción, que se hizo muy conocido por su programa Enlaces de TVN. Actualmente él es académico de la Universidad Adolfo Ibañez y acaba de presentar recientemente su última novela, Lady Byron, que es otra incursión literaria, él ya había escrito otras novelas antes, esta sería la tercera, después de El zapato perdido de la Marilyn y La conspiración de Babel. En esta ocasión se trata de una especie de policial con una protagonista que es un programa de inteligencia artificial llamado Lady Byron, que se dedica a resolver múltiples misterios. Muchas gracias, profesor, por recibirte. Oye, muchas gracias a ti y a ustedes por interesarse en lo que estoy haciendo. Así que estoy a tu disposición, por favor. Bueno, primero le quería consultar un poco sobre el origen de este libro. Ok, a ver, primero la parte que tú dijiste inteligencia mecánica o inteligencia artificial está desde hace muchísimo tiempo, yo hablaría de unas tres décadas o más, cuatro tal vez, relacionado con mi oficio. Yo soy matemático, especialista en complejidad de informática, de computadores, de ese tipo de cosas. Y muy tempranamente, hace unos 40 años, escuché hablar de Ada Lovelace. Yo no tenía ni idea de quién era, esto fue en Estados Unidos, en MIT. Sí, y empecé a buscar, y Ada Lovelace es justamente Lady Byron, es la hija única del matrimonio de Lord Byron. Y por qué escuché, porque esta señora en la época victoriana colaboró con un matemático de Cambridge, Babbage, que pretendía construir un computador a vapor. Nunca pudo hacerlo con la tecnología de la época, pero tenía razón, sus cálculos eran correctos. Y la hija de Lord Byron, a la cual yo rindo, comillas, un homenaje con este libro, ¿no es cierto? Hizo los primeros programas para esa supuesta máquina. Entonces, como la madre de los programas de computación y de la informática, Ada Lovelace, alias Lady Byron, hija de Lord Byron. De ahí viene eso, por una parte, y posteriormente el afán de escribir, como tú ya lo has dicho, no es nuevo. Yo llevo ya, por lo menos, desde los años, fines de los 90, intentando con más o menos talento, con más o menos suerte, escribir. Y voy, esta es mi cuarta novela. Es una novela festiva, no es algo súper sesudo, matemático, que reflexiona. No, no, no. Es una novela que, de algún modo, me permite, en un modo festivo, colocar algunas preguntas que yo mismo me sigo haciendo sobre la inteligencia artificial, etc., en un ámbito nacional, chileno. Ocurre en Chile. Si pudiéramos o tuviéramos que contarle a un lector interesado de cuáles son los temas de este libro, ¿qué le podríamos decir? A ver, esencialmente, yo no me puedo salir total. Nadie, cuando escribe, se sale, o cuesta mucho salirse del marco de lo que uno es. Por lo tanto, aquí hay una pareja, que es un matemático, que construye este programa y, por casualidad, trata de construir un programa de inteligencia artificial para adivinar los valores de la bolsa. Cosa que es más o menos usual. Y, por casualidad, este programa, si no es tan detalle, le sale inteligente de verdad. Inteligente no que es súper capo, sino que, como nosotros, con conciencia de sí mismo, ese tipo de atributos, y hacen una dupla muy interesante, pero esta inteligencia artificial es como cualquiera de nosotros o que estamos dando vuelta por ahí, a veces no hace muy bien, otras veces lo hace súper mal, es chambona, mete la pata, y además tiene vicios, ella es ludópata. Por lo tanto, se gasta la plata del matemático de un proyecto y terminan los dos en la cárcel. Estoy adelantando un poco, no quiero hacer un spoiler de eso, pero adelanto aquello. Y en la cárcel, el individuo matemático, junto con esta inteligencia artificial, resuelven, como tú lo has dicho, enigmas, casos policiales, etc., de un modo, una especie de pareja Sherlock Holmes-Watson, pero degradada al contexto que acabo de decir. Están presos, no pueden salir a observar, la información de afuera les llega de alguna manera u otra. En fin, eso es el meollo del asunto. Yo me permito esa estructura para vehicular una especie de arquitectura narrativa, la cual está basada en muchas de las cosas que yo he leído. Una de las cuales yo probablemente nunca voy a escribir muy bien, pero lo que sí hago, no sé si muy bien, pero es una pasión en mí en leer. Entonces, cualquier lector que lea esto se da a dar cuenta es que el narrador tiene una enorme pasión por la lectura, que trato de compartir con los lectores. Profesor, ¿y cómo se enlaza este libro con los anteriores que usted ha publicado? Correcto. A ver, yo diría que con la combinación de Babel es prácticamente directo, porque es el mismo tipo de fantasmas que me habita. O sea, en la combinación de Babel yo hablo de la lógica matemática y de un gran matemático, Kurt Gödel, que está en el inicio de los computadores. Hablo también de Alan Turing, que está muy presente en lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, yo diría que hay continuidad en un tono distinto. La combinación de Babel es una narración ficticia en parte, pero tomando temas muy históricos de cómo se fue gestando el avance de la matemática en el siglo XX, esencialmente, con un individuo que fue absolutamente genial, que es Kurt Gödel, matemático, y que tiene que ver en cuanto a temática. Lo que me habita a mí es lo mismo. O sea, yo diría que este libro en un tono completamente distinto, festivo, de algún modo se enlaza con aquel. Hay un libro que tú no nombraste, que se llama Una especie de zumbido en la cabeza, que publiqué hace dos años en Planeta, que es un ensayo. Un ensayo bastante simple, por lo demás, que habla de cómo la noción de verdad en lógica matemática, o sea, que parte con los griegos, la noción de qué es verdad, pasando por live, etc., termina con el computador y la inteligencia artificial. De manera que yo diría que yo soy unitemático o monotemático. A tu pregunta, la conspiración de Babel es un vídeo y esta novela es una trilogía en ámbitos distintos. Uno es un ensayo, el zumbido, la conspiración es una novela sobre los inicios de la lógica y cómo preparar el terreno para la aparición del computador, en cierto modo. Y este es un divertimento festivo sobre alguna posibilidad límite que podría tener una inteligencia mecánica. Una cosa que llama la atención del libro es que tiene justamente un tono muy... donde hay mucho humor. No sé, usted por ejemplo se permite incluso citar a Rubén Blad una canción famosa plástico. ¿Por qué le quiso dar ese tono festivo? Plástica plástica, sí. ¿Por qué le quiso dar ese tono festivo al libro? Es natural, nació así. Este libro lo comencé a escribir te voy a decir en un momento en un momento bien importante para el país, a fines de octubre del 19. Comienzo noviembre por ahí empecé con una historia que compartí con amigos y era una historia para entretenernos entonces es muy Erick Gólez o sea, comillas, todo libro es uno en el fondo pero este lo que traté de hacer es no impostarme ser lo más yo posible es decir la gente que me conoce y lee el libro dice ahí está Erick o sea, ese tono festivo es real no es impostado no es una necesidad de esa narración es ad hoc es como yo cuento o sea, el que cuenta ahí en parte en algunas partes es un narrador omnisciente Gólez acá está acá a este lado y por otra parte de repente la misma inteligencia artificial que de algún modo comillas es hija de ese matemático y hija de Gólez entonces eso festivo es el modo en que de algún modo yo soy a ver no quiero una llana a ninguno de los espectadores aquí tampoco no es que yo me ande riendo a cada rato ni tenga mal genio nada, pero hay una cosa re importante en lo que yo trato de decir en esta novela y en otra obra yo no soy grave o sea, yo diría que al menos no hay gravedad tengo pánico a la gravedad o sea, a lo grave a lo hecho pal mármora a lo definitivo y eso naturalmente me sale entonces en ese libro que comencé a fines del 19 como te digo y lo terminé en el 20 prena pandemia encerrado era un modo de acompañarme y de acompañarme con mis amigos entonces el tono festivo es natural es como conversar con Gólez profesor para ir cerrando usted me ha dicho que es un lector apasionado ¿qué está leyendo Eric Gólez en estos momentos? mira en este momento la verdad es que estoy leyendo releyendo en el fondo dos cosas de nuevo por razones de escritura además estoy leyendo mi lucha por favor ojo mi lucha no de Adolfo Hitler no nada que ver pero es un guiño porque es mi lucha de un autor que escribió diría yo que después de Proust es la nueva biografía que me impacta que tiene debe tener tres mil cuatro mil páginas es casi impronunciar local of con K Náusvar así por la nariz Náusvar es un noruego que hace una biografía de ocho tomos la saga se llama mi lucha donde el tipo como marco lo que hace es decir mira yo voy a contar exactamente lo que me ocurre es decir si mi hija se hizo caca en el pañal esto es textual no es invento mío voy a contar que estoy ahí con ese olor que se yo lo importante es que es un alquimista es un literato de primera y convierte todo aquello en literatura esa es una de las lecturas que estoy haciendo rehaciendo en el fondo y lo otro que estoy leyendo que lo encontré en Madrid hace un par de semanas es el último texto de Vila Matas Vila Matas el español es un tipo que yo lo sigo lo leo desde hace muchísimos años eso es como lo último lo que estoy leyendo en este minuto bueno profesor ha sido muy amable muy entretenido conversar con usted le agradezco mucho por su tiempo y le deseo mucho éxito para sus futuras novelas oye muchas gracias a ti infinitas gracias a todos los que me escuchan y les digo van a pasar un buen rato leyendo a Lady Byron Lady Byron incluso yo me entretengo ahora leyéndola un poco así que chao que les vaya muy bien y y y y y y y y